Novena a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus pies para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Y digno soy de recibir nuevos favores de tus manos amorosas, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud, y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme las gracias que deseo si no son contrarias a la voluntad de Dios. No me desampares, Madre mía. Robustece mi voluntad, para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento, para que comprenda cuánto me amas. Y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Día primero. Oración para pedir la humildad. Oh soberana Señora del Cielo y poderosa auxiliadora de los cristianos, por aquella profundísima humildad con que fuiste a servir a Santa Isabel, siendo ya realmente Madre de Dios, ayúdame a copiar y grabar en mi alma tan bella virtud, y a conseguir de tu divino Hijo las gracias que te pido. Las culpas que he cometido, mis infidelidades y malas tendencias, la incertidumbre de perseverar en la amistad de Dios, no son por desgracia motivos suficientes para inspirarme un bajo concepto de mí mismo. Pero tú ayúdame, oh Madre, ya es que siendo relegado no me resienta, olvidado me goce, alabado no me ensorbevezca, a fin de que pueda obtener lo que te imploro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve, reina, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de lágrimas, sino a ti, que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A ti se eleva mi grito. A ti clamamos. A tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos. Ea pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca, necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí, esos ojos tan misericordiosos, y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh Piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh Dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. 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 ¡Gracias!